Buenas tardes, bienvenidos a La Ventana. Hace días que me esfuerzo por salir del monotema, imagino que más de uno y más de una ya lo habrán notado, me prometí a mí mismo, y creo además que lo compartí con ustedes, no estar anclado permanentemente a la crisis política que algunos llaman de Cataluña, pero que yo prefiero extender al conjunto de España. Hay más cosas en la vida y muy interesantes además, pero eso no significa ignorar lo que ocurre. Y lo que ocurre, en ocasiones, creo que es muy preocupante. Lo que voy a contarles, igual a alguien le parece una minucia, o que nos miramos en ombligo, les aseguro que para nada es mi intención, para nada. El pasado sábado, tras la masiva manifestación de Barcelona, donde se reclamó la libertad de los exconsellers de la Generalitat y los activistas culturales que están en prisión preventiva, una imagen y una dolorida reflexión se colaron en el siempre agitado universo de Twitter. No os podéis imaginar, decía el texto, lo doloroso que resulta que la mayoría de los manifestantes a quienes intento entrevistar con este micrófono se nieguen a hablar conmigo. Me dicen cosas como, ¿eres el enemigo? O, yo solo hablo con medios catalanes, es muy triste, concluía. Este era el texto. El micrófono, amarillo, era de la SER. Pero eso no es lo relevante, ni mucho menos. Lo relevante es que el autor del tuit es un pedazo de periodista de solo 26 años, que por ejemplo trabajó como un jabato cuando los atentados de Barcelona y de Cambrils, y que lleva meses y meses informando de la actualidad política catalana, o de lo que se le ponga por delante, porque es un todoterreno, como muchos, y como digo, un gran profesional. Lo relevante y preocupante, al menos a mi juicio, es que un periodista de la SER, o una compañera de TV3, o de la Sexta, o del medio que sea, sean vistos ya directamente como enemigos. Vamos a ver, un ciudadano puede y debe tener sus ideas sobre lo que hace la SER, o TV3, o la Sexta, o todo lo cual periódico, faltaría más. Faltaría más. Pero dos cosas. Primera, dejen trabajar a los periodistas. Luego decidan a quien escuchan, a quien ven o a quien leen, pero déjenles trabajar. Y segunda, por favor, ¿por qué no paramos con esa dialéctica del amigo-enemigo, del conmigo-contra-mí? Que cada uno defendamos nuestras ideas, pero no a costa de ignorar, o de despreciar, o pisotearlas de los otros. ¿Por qué una bandera merece más respeto que otra? ¿O por qué una patria es más digna que la contraria? Y sobre todo, ¿por qué diantres tenemos que andar todo el día con la patria y la bandera? Enemigos los hay en la guerra. Y que yo sepa, aquí no ha estallado ninguna. Puede haber rivales políticos, que los hay. Adversarios ideológicos dentro de la familia, por ejemplo, del grupo de amigos, o en el trabajo, que también los hay. Se pueden sostener discusiones muy vehementes, pero no hay enemigos. Yo no los veo. Porque no se trataría de vencer, ni tan siquiera de convencer. Se trata simplemente de respetar. Y a los que crean que toda esta parrafada es fruto del ensimismamiento y de alguien blando, bueno, pues yo les respeto, como es obvio. Pero les digo también que prefiero ser blando y ensimismado antes que andar todo el día a mordiscos. Eso tiene que ser muy cansado y además tiene que quemar un montón. Bienvenidos a La Ventana.